Y otro de los temas es la obra social, las obras sociales que no cumplen. Bueno, sí, a todos, perdón, no, a todos transmitirle que la Defensoría del Pueblo tiene un lugar como para hacer estos planteos. Siempre ante el pedido del médico de la cobertura de una prestación, la obra social tiene la obligación de prestarla. En caso de que no sea así, hay que hacer el reclamo en la Superintendencia de Salud a nivel nacional, si es una obra social. En el caso de que sea IOMA, se hace directamente ante la Defensoría del Pueblo porque es una obra social provincial que no está adherida a la 24-901. Así que lo que ponemos a disposición es todos los elementos que tenemos en la Defensoría a través de los procesos de reclamo que lo pueden hacer telefónicamente para poder solucionar este grave problema de cobertura de obra social. Yo les quiero agradecer y me quedo con algo, ¿no? Que dijo casi al finalizar la charla que en algún momento todos pasamos por un momento de discapacidad, ¿no? Así es. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un periodo de discapacidad. Y también como sociedad tenemos que comprender que los que discapacitamos somos nosotros, la sociedad. La sociedad en su conjunto pone obstáculos. Hay que terminar con esos obstáculos, hay que levantar esas barreras e incluir a las personas con discapacidad en el seno de nuestra sociedad. Todos tenemos algo que aportar. Les agradecemos muchísimo y felicitamos por supuesto la iniciativa y a ustedes por venir a nuestra ciudad. Gracias a ustedes.